Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los diferentes eventos regionales que los deportistas sonsoneños tendrán en próximos días. Los Juegos Escolares e Intercolegiados se vivirán este año de una forma diferente, producto de la pandemia. A través de la virtualidad, deportistas sonsoneños se medirán con otros competidores de otros territorios de la región. En Deportes Antioquia ha diseñado un programa para Juegos Intercolegiados y Escolares que va a ser de manera virtual por razones obvias por el tema de pandemia. Va a ser en diferentes deportes, va a ser en deportes de conjunto, deportes individuales. Sonson no podía quedar al margen de estas actividades y Sonson obviamente va a participar en fútbol de salón, fútbol sala, en ajedrez, tenis de mesa. Digamos que estos son los deportes como evaluartes de nosotros. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es que va a ser de un tema motriz y de un tema de técnica. Entonces se puede enfrentar en deportes colectivos, por decir algo, son contra otro municipio y cogen jugador por jugador y muestran las habilidades motrices. Quien mejor ejerza la técnica van sumando y así se saca un ganador. No va a haber zonalito, va a haber digamos que un tema de clasificación y ya las finales de estos Juegos. Posteriormente ya los intercolegiados. La Dirección de Deportes Local prevé realizar próximamente algunas integraciones deportivas regionales, insistiendo en la importancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Claro que sí, también atendiendo pues a las necesidades de nuestros deportistas, a las ansias de practicar deporte, pero un deporte con responsabilidad. Tenemos pues un primer encuentro con Nariño, Argelia, quienes nos visitan en el Coliseo Cubierto. No podemos traer público, desafortunadamente grabaremos digamos que algunas apartes de los partidos. Y esta es la idea pues empezar a integrar estas zonas, digamos en el tema de post-COVID. Claro que sí, invitar a la comunidad a que nos vean en las redes sociales donde enviamos videos, nuestros instructores envían videos para, sobre todo el programa Su Salud Más, pues para que hagan ejercicio en casa. Cuídense mucho, la pandemia está presente, tenemos que cuidarnos mucho y protocolos, quien vaya a hacer ejercicio pues con su tapaboca, con su gel, con todos los protocolos, su ropa pues para cambiarse después de la ropa sudada. Es decir, hacer deporte pero con responsabilidad.